A partir de este lunes 19 de julio, quienes extraviaron su cédula de identidad vigente o la tienen deteriorada, podrán obtener una reimpresión a un clic de distancia. Esto significa que los ciudadanos podrán realizar dicha solicitud desde el sitio www.tse.go.cr mediante cualquier dispositivo con acceso a internet las 24 horas del día durante todo el año. El documento se entregará en la dirección que las personas seleccionen dentro del territorio nacional, gracias también a un convenio suscrito por correos de Costa Rica. Además, debe tomarse en cuenta que la gestión podrá efectuarse únicamente para documentos vigentes y aquellos que se enmarquen dentro de la prórroga aprobada el año pasado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, las cédulas vencidas a partir del 4 de febrero de 2020 mantendrán su vigencia hasta el 6 de febrero de 2022. Esta alternativa digital se suma a la que ofrece el Tribunal de forma presencial y gratuita que permite a los usuarios solicitar su cédula tanto en la sede central como en oficinas regionales. Ejemplo, la de Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!